Vamos a preparar unos deliciosos tacos al pastor Lo que vamos a utilizar va a ser aproximadamente unas 2 libras de carne de puerco Yo ya la pedí picadita ahí con el carnicero pero si no puedes comprar los filetes y cortarlos en trozos También vamos a utilizar 3 chiles guajillos, 2 chiles anchos y 2 chiles pastillas que los vamos a desvenar y a limpiar muy bien Un trozo de cebolla, un jitomate grande, unos de 1 a 2 dientes de ajo Media taza de vinagre de manzana si no puedes utilizar también el vinagre blanco Media taza de jugo de piña, trocitos de piña, comino, unos 2 clavitos y sal y pimienta para sazonar Te recuerdo que la lista completa de ingredientes junto con la receta está aquí abajito Donde te dejé el link que te va a llevar directamente al blog Bueno lo que primero vamos a hacer es que vas a poner a cocer los chiles guajillo, ancho y pastilla en un poquito de agua Y bueno los vas a dejar cociendo por unos minutos hasta que se ablanden así como lo puedes ver Recuerda que no necesitas demasiada agua, solamente es un poquito lo necesario para cocerlos Luego para preparar la salsa vas a poner en la licuadora todos los chiles que ya están cociditos Recuerda que tienen que estar bien blanditos Y también le vas a agregar a comino, yo le puse media cucharadita de comino y unos 3 clavitos de olor También le vas a poner el trocito de cebolla, los dientes de ajo, el jitomate, el jugo de piña y el vinagre Como te digo yo estoy utilizando vinagre de manzana porque me gusta como queda Porque es como un poquito más dulcecito Pero en caso de que no tengas a la mano o no lo puedas conseguir Puedes utilizar el vinagre regular, el vinagre blanco Ya cuando la salsa esté bien molida se la vas a poner a la carne Yo la estoy colando porque no me gusta que se vayan los trocitos Si se va alguna así como la cascarita del chile o algo Entonces me gusta colarla y bueno Se lo vas a poner a la carne y la vas a dejar marinando por lo menos unas 2 horas Si lo quieres hacer desde la noche anterior También te va a quedar más rico porque se van a concentrar más el sabor Pero si no bueno por lo menos 2 horas lo puedes hacer en un moldecito o en una bolsa de esas de cierre Y lo vas a meter al refrigerador Ya para la hora de cocinarlo Bueno pues es lo más sencillo Vas a poner un sartén con un poquito de aceite Yo estoy utilizando aceite de oliva Y bueno vas a poner a freír la carne hasta que ya quede doradita Y que suelte su juguito Ahí dejas hasta que el jugo se consuma un poquito Porque a mi me gusta que quede bien suavecito Y bueno al final yo también le agrego unos trocitos de piña Bueno para servirlo en los tacos Porque en México los hacen como en un trompo Y bueno cuando te dan el taco te dan un pedacito de piña Y bueno pues aquí es un poquito difícil conseguir eso Pero bueno yo no me quedo con las ganas de ponerle la pinita Y ya para la hora de servir Bueno yo consigo estas tortillas las chiquitas Que son las tortillas taqueras Y bueno ya sabes como preparar el taco A tu gusto Le vas a poner la carne Cebollita picada Cilantro Y a mi me gusta acompañarla con unas rodajitas de rábano Y de pepino Y una salsita de tomatillo con chile de árbol Que por cierto aquí abajito te dejo el link O ahí lo puedes ver en el video Y también esta deliciosa que es de guacamole Que es con aguacatillo También ahí te dejo la receta por si la quieres ver Y eso es todo Así es como yo preparo los tacos de al pastor Yo sé que hay mil recetas Pero esta es la que yo he hecho siempre Y siempre he tenido éxito Especialmente en las reuniones familiares O ahorita que es veranito Que ya ves que no faltan las carnes asadas O las reuniones entre familiares y amigos El fin de semana Y bueno yo creo que esta es una muy buena opción Espero que te haya gustado este video Y ya sabes que me puedes dar me gusta Compartirlo Y bueno también ya sabes que me puedes encontrar En el blog, en twitter, en facebook e instagram Chau! 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 ¡Gracias!